Música Soy Evelyn Hernández y yo vengo de Santa María, Coyotepec, Oaxaca. Nosotros elaboramos salsas elaboradas a partir de materias primas naturales como tomate, chiles secos, cebolla, ajo, entre otros ingredientes. Y también elaboramos derivados de insectos como chapulines y gusanos de maguey. En la planta trabajamos 60 personas que somos de la comunidad y de comunidades de los alrededores y alrededor de 40 personas somos las que elaboramos el producto directamente. Música Nosotros tenemos salsa macha que es a partir de chiles secos y ajo y aceite y también tenemos otras salsas que llevan agua y tomate. Estas son salsa con chile de árbol, salsa con chile morita, salsa con chile pasilla, salsa con chiles secos y chapulines, salsa con chiles secos y gusanos de maguey, salsa verde asada, salsa con aguacate. Para elaborar la salsa, una vez que nosotros recibimos las materias primas, la sometemos a un proceso de selección minucioso para seleccionar cada uno de los tomates, los chiles que tengan características adecuadas para el producto al que van a ser destinados. Se limpian uno por uno, cada pieza es limpiada y seleccionada. Posteriormente se someten a un proceso de lavado y desinfección para más tarde pasarlas al área de cocción en donde la materia prima se cuece, se muele y se continúa con su proceso de cocción hasta obtener la consistencia y el sabor adecuados. Nosotros recibimos el chapulín húmedo, lo sometemos también a proceso de selección, lavado y desinfección. Posteriormente se sazonan. Hay algunos chapulines que se sazonan con adobo, otros con chile chipotle, con ajo, otros más con limón. Una vez que son sazonados, se someten a un proceso de horneado. El horneado dura varias horas y se les reduce la humedad a los chapulines, por eso quedan crujientes. Una vez que se terminan de hornear, se someten a un proceso donde nosotros le eliminamos las patitas para que quede solo el cuerpo del chapulín y ya se envasan y están listos para nuestros consumidores. En el caso de los gusanos de maguey, del mismo modo se seleccionan, se lavan, se desinfectan y se hornean con sal. En el caso de los insectos, son un excelente maridaje para vinos y para quesos. En el caso de las salsas, pues prácticamente es un producto que ha formado parte ya de la canasta básica. No puedo imaginarme unas quesadillas o unos taquitos o cualquier otro guisado sin acompañarlas de salsa, si en este caso de salsa salchita. Nuestros productos se pueden encontrar directamente en la fábrica que está ubicada en Santa María Coyotepec, Oaxaca, a 30 minutos de la ciudad de Oaxaca o 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca. Y a nivel nacional, la marca Salchita tiene presencia en las tiendas Walmart y Chedragui. Sigamos participando en estos proyectos que permiten mejorar la economía de nuestras poblaciones, del Estado e incluso del país. Necesitamos a los demás artesanos, a las demás personas que sigan promoviendo la economía local, que sigan creando productos para hacerlas llegar a los diferentes sectores de la población, que se animen a los que no han emprendido, que se animen a emprender y los que ya lo están haciendo, que no se desanimen, que es un camino difícil, pero que día a día hay que ir creciendo, hay que ir mejorando los productos, hay que mejorar los procesos para ofrecer productos y servicios mejor a nuestros consumidores. Al público en general que adquiera y consuma nuestros productos, que conozca la calidad de lo hecho en México y de lo hecho en Oaxaca, que realmente hay mucho trabajo detrás de cada producto, que hay muchas manos de oaxaqueños y de mexicanos que día a día salen a trabajar en la elaboración de estos productos y que más que un trabajo meramente manual o técnico, también le ponen dedicación, empeño y amor al trabajo que están realizando y al producto que estamos obteniendo cada día.